Vamos desde Cuyabata ¡Adiós! Corren las opuestas señores Por dos cervecitas, una chelita Yo voy por Vildere Otro dice Ronald Otro dice Vildere Otro dice Ronald ¡Vamos ahí! Listo, señorita por favor, hay que sacar de una vez Hay que ser cortejante, señorita por favor, señorita Queremos disfrutar esta bonita pelea El día de hoy ¡Hoy! ¡Rebequita de Chumibildas! ¡Sortequita! ¡Perlita de Rosita! ¡Vamos ahí! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vamos, vamos Ronald! ¡Ahí está! ¡Vildere Saxi! ¡Ahí está patado, puñete! ¡Ahí está, qué bonito! ¡Son castiumbres, leyendas! ¡Vamos! ¡Un patado, un puñete! ¡Y no pasa más! ¡Vamos, vamos! Este es el deporte de nuestra tierra Chumibildas, señores Acá no hay rencillas ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Un poquito más! ¡Ahí está! ¡Esos! ¡Un abrazo! ¡Un abracito de como Benchu y Vilcano! ¡Gracias! ¡Mildere Saxi! ¡Un aplauso para los dos peleadores el día de hoy! ¡Nuestro público que está presente en esta maravillosa tarde! ¡Ara! ¡Alivio Chiquibildas, chiquibildas del Jolimacachón! ¡Chamanga! ¡Rolli Torres desde Santa Damás! ¡Qué bonito! ¿Qué dicen las chicas? ¿A cuál van a Benes? ¿Cuál de ellos será su dinero? ¡Al ganador! ¡Al ganador, Olixo! ¡Aro sí! ¡Todo es tuyo! ¡Hola, Quinta, Benes! ¡Listo, gracias! ¡Salud! ¡Una chelita siempre! ¡Vamos! ¡La pasa mamá Santa Tierra! ¡Mírase bien, ya presente! ¡Ahora sí! ¡Vamos a empezar la pelea con acá! ¡Ahí está Rolly! ¡Vamos, Rolly! ¡Alivio! ¡Se va calentando! ¡Ah, hay un puliente! ¡Ahí está, ahí está! ¡Suspénsel! ¡Ahá! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Vamos, Rolly! ¡Vamos, Ever! ¡Vamos, Rolly! ¡Vamos, Alivio! ¡Vamos, Alivio! ¡Eso, Rolly! ¡Vamos, Rolly! ¡Este es el cariño para tu público! ¡Rolly! ¡Y en Alivio! ¡Achí, Viva! ¡Santo Tomás! ¡Volta, Hachawi! ¡Ahí está! ¡Ellas ya sabiendo hasta dónde lo dan! ¡Ellos! ¡Claro! ¡No es la primera vez ni la última, ¿sí, Oro! ¡Lábanos, Hueso! Haciendo historia y tradición, llevando en el pecho y en el frente! ¡Ahí está, Aspecho Caledas! ¡Vamos, ahí! ¡Rolly! ¡Vamos, Alivio! ¡Listo! ¡Los buenos aplausos! ¡Sos señores! ¡Hay que aplaudir! ¡A ver dónde está! ¡Ya pasó el cariño! ¡Qué gran afecto de esas puertas! ¡Ablámos, Cielos! ¡Ahí está! ¡Qué bonita auxilias! ¡Ellos son los pactados programados para esta bonita tarde! ¡A ver, vamos por ahí! ¡Rubén Victoriano! ¡Quién dice yo! ¡Vamos, Alivio! ¡Un cervecita, dos chelitas! ¡Las respuestas, corren, corren las respuestas! ¡Rubén Victoriano! ¡Vamos! ¡Brandecido, Marcis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí estáis, ya! ¡Vamos, hombre, ven! ¡Vamos, Victoriano! ¡Dale! ¡Vamos, Victoriano! ¡Vamos, Victoriano! ¡Centro, centro, centro! ¡Vamos, Victoriano! ¡Vamos, ahí está! ¡Vamos, Victoriano! ¡V resistoriano, Rubén! ¡Rubén, Victoriano, vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos, ahí! ¡Rubén, Victoriano! ¡Y hierro de la sangre! ¡Y hierro de la sangre! ¿Jurito más? A ver, ¿qué es lo que hacemos? Ya sabía, ahora sí. Ellos están ya preparados para esas cosas. Están todos tranquilos, todos tranquilos. ¡Buenos! ¡Vamos Reyes! ¡Vamos, victorios! ¡Vamos! ¡Vamos, victorios! ¡Vamos! ¡Vamos, victorios! ¡Vamos, victorios! ¡Los sabrosos, señores! ¡La palma, la palma! ¡Los aplausos! ¡Qué bonito! Yulixa Acurima Akira ¡Algira Arano Marcimazo! Yulixa, Liza, Liza! ¡Ánasi! ¡Ahí está, qué bonito! Yuliza Matilde, Yuliza Matilde, Matilde Matilde, vamos, eso, uy, vamos, dale, izquierda, zurdo, derecha, alta, señores, eso no se ve ni los mejores canales, ay, Yuli, ahí está, ese aborde es, ese aborde es, aplauso, la barba, la barba, señores, eso es, acaso para gusto hemos venido, ¿cierto? Se vengan a la familia, el tercerano desde Guantanamérica, cosa delicada, arriba Guantanamérica, vamos, ahí, vamos, jovencitos, chibualitos, generación de congers, Chibualitos, 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 chibual Señoras y señores, damas y caballeros, ahí está, vamos ahí, 16 anitos, chibolitos, vamos, ahora sí, a la vista de la pelea, no vale barbariar, agua y pestaña y zaja, no vale barbariar, chumvirga, huancabelica, huancabelica, vamos, ahí, ahí, vamos ahí, vamos, 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 chumvirga, ahí, queda, 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 vamos, ahí, queda, vamos ahí, creo que ya en la última pelea de la tarde, señoras y señores, ya no ha sido bien, con eso finalizamos, o alguien dice, yo, por favor, antes, antes de cerrar la cancha, vamos ahí, huancabelica, papi, no, vamos, un poquito más, ahí queda, ahí queda, ahí queda, ahí queda, señores, damas y caballeros, ahí, ahí, claro, ahí, caballeros, ahí, caballeros, ahí, caballeros, la última, la última pelea, señores, 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 chumvirga, chumvirga, gracias, señores, chumvirga, para todos ustedes, ahora sí, vamos, ahora, ahí está la patada, puñete, qué bonito, chumvirga, esos son los costumbres, tradiciones, vamos, chumvirga, webcabelica, ahí está, qué bonito, qué bonito, uno más, y otro más, mientras tanto, ya están listos en el escenario, en canto de gusto, dos más, y queda, queda, desde fuertes, aplausos, chumvirga, sus instrucciones, uno más, vamos ahí, va, uno, y otro, listo, señores, se acabó, correcto, ¡Gracias! ¡Gracias!